Estalina Rua Estalina Rua Estalina Rua Estalina Rua Estalina Rua Estalina Rua Lo que te traigo se llama música cubana Un poquito de Miami y otro poquito de La Habana Lo que te traigo se llama música cubana Un poquito de Miami y otro poquito de La Habana Es que la música cubana no nos cabe en un bolsillo Aún podemos lograr que no se quede en el olvido Muchos ya la han criticado y otros la han abandonado Pero se oye un tumbao no se pueden quedar sentados Unamos nuestras voces Unamos nuestras voces Que importan donde vivimos Aquí lo más importante es que siempre estamos unidos Cubano no te me rindas Cubano sigue tu clave Lo único que hoy nos queda es la esperanza del que sabe Juntemos nuestras voces Juntemos nuestras voces Y por siempre cantemos todos a una sola voz De unión a nuestra música cubana Lo que te traigo se llama música cubana Un poquito de Miami y otro poquito de La Habana Lo que te traigo se llama música cubana Un poquito de Miami y otro poquito de La Habana Como Ahora si Bueno de La Habana Mayito Rivera Lo que te traigo se llama música cubana Y esa que te traigo yo La música de mi pueblo La que todo el mundo ama Lo que te traigo se llama música cubana Aquí está Braille Gracias a mi Cuba Que me ha dado tanto Hoy desde Miami te canto Lo que te traigo se llama música cubana Escucha esto compay Donde yo nací es donde me crié En Cuba Lo que te traigo se llama música cubana A mis hermanos le doy la mano Porque le canto mi son entero Lo que te traigo se llama música cubana Y ahora me toca a mi La que sabe La que tiene el fundamento del tambor Que amalongo ahora Y dicen que soy la manana Lo que te traigo se llama La música cubana Voy a hacer un puente De Miami a La Habana Pa' que se forme el pasa-pasa Vaya camina por arriba el bambu Su majestad Gonzalito Rubalcaba De Cuba Que lindo Escucha ese pumbao Camina Que baila toda mi gente Con sentimiento De Cuba De Cuba Que lindo De Cuba De Cuba De Cuba Esta noche quiero amarte, cuando nunca te han amado De pasión voy a entregarte, quiero usarte con mis manos mujer Si te me estás deseando, ven acércate a mi cama Mi cuerpo está temblando por mi, y mis miradas te llaman, ven aquí Dame tu calor, que te haré el amor, ven y déjate querer No me temas que, yo comprendo bien, esa es tu primera vez Dame tu calor, que te haré el amor